Argentina avanza. Obra pública. Repavimentación en Berazategui. El presidente Alberto Fernández inauguró los trabajos viales realizados sobre la calle 163. Esta mejora beneficiará a más de 5.000 personas e incrementará la seguridad peatonal y vehicular. Economía. Miles de personas estudian con Argentina Programa 4.0. Más de 40.000 personas iniciaron la cursada a través del programa de promoción de Economía del Conocimiento. Hay más de 265.000 inscriptos para acceder a los cursos que se dictan en 40 unidades académicas del país. Argentina avanza. Pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.